Hola, buenas tardes, muchas gracias por seguir acá. Muy emocionadas de compartir esta conversación con Ramiro Sonsini, como parte del colectivo, del equipo que hace posible la vida útil, una publicación que admiramos y seguimos desde México, entonces pues de verdad es un gusto grande poder compartir también el trabajo que hacen. Es que me puse así porque realmente ahorita me voy a ir y voy a dejar a Ramiro, entonces no necesitaba esta pero no quería estar como de pie y quería estar cerquita, pero bueno, gracias por la silla. Sí, decidiría agradecer nada más a Lucía Salas, que es parte del grupo, porque a través de Lucía hicimos este vínculo con Ramiro, supimos que venía acá y en esta intención un poco de fomentar esas conexiones, de estrechar esos vínculos y esas posibilidades de intercambio, nos pareció increíble que pudieran presentar como parte del seminario un poco de lo que hacen. y para dejarte ya la palabra y no tomar más minutos, solo decir que me quedé resonando varias cosas de la conversación anterior, pero esa idea del amateur que mencionó en varios momentos azul, esa duda sobre la romantización o no de lo que hacemos, varias cosas que creo que van a conectar de una manera muy rica con lo que nos vas a compartir. Y por último decir también que en este seminario afortunadamente hemos podido compartir tres, bueno, esta será la tercera publicación o el tercer proyecto editorial, esto no siempre es así, en otros años no ha pasado en el programa, y ahora subrayo y celebro que sí esté pasando, porque es algo que nos importa mucho también como espectadores, pensar en las películas, pero también desde el lenguaje escrito y todo lo que eso puede devolvernos, también a los espectadores. Y ya por último, que creo que se mencionó también en la charla anterior, con la presencia de los tres, de Miguel, de María y de Azules, es esta noción de pasar la película de uno a otro, y creo que cuando platicábamos está eso en el corazón de la vida útil y la semana mundial de la cinefilia, de la cual Ramiro nos va a hablar, que es este ejercicio de ser como pasadores del cine, ahorita ahondarás en eso. Muchísimas gracias por estar, Ramiro es originario de Córdoba, Argentina, es montajista y crítico, fundador de la revista La Vida Útil y de la Semana Mundial de la Cinefilia, en 2021 co-dirigió el cortometraje Mi Última Aventura, junto a Ezequiel Salinas, que ganó el Gran Premio de la Competencia Internacional de Bafisi en 2021. Ramiro, muchísimas gracias, y me voy a bajar con todo y mi silla para dejarte aquí con la presentación. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todo el equipo del festival y al equipo del seminario. La verdad que para mí es un gran honor estar acá, estoy un poco nervioso, debo admitirlo. Me parece elevar un espacio bastante, muy interesante, muy original, que se dé casi que sea un festival paralelo, donde uno se dé el espacio para que nos juntemos a pensar un poco, bueno, al fin y al cabo, la relación con el público, con los espectadores. Yo, bueno, efectivamente, formo parte de un grupo de trabajo, un grupo de gente en realidad, más que un grupo de trabajo, que todos de Argentina, que nos conocemos hace muchos años, nos conocimos principalmente a través de las películas, en realidad nos conocimos formando parte de cineclubes en distintas ciudades. Yo soy de Córdoba, que es una ciudad del interior del país de Argentina, es como la segunda o tercera ciudad, trabajando de chicos en un cineclub, con un grupo de amigos, a los que nos gustaba mucho el cine. Y, bueno, un poco el placer por las películas nos fue llevando a dedicarnos casi todas las horas de nuestros días a hacer algo con las películas, a tratar de contagiar de alguna manera el placer y el entusiasmo que nos producía a nosotros, ir descubriendo a medida que crecíamos distintas películas, distintos cineastas, distintas historias. Y eso un poco pasaba en paralelo en Buenos Aires con otro grupo de chicos que tenían otro cineclub en una universidad. Y, bueno, un poco la vuelta de la vida nos fue juntando en esto que terminó siendo la vida útil, que es esta revista que está acá. Este es el número 6, el último que hemos sacado. Y, bueno, en algún momento del proyecto, un grupo de gente que empezó siendo cineclubistas, siendo espectadores de cineclubes, después siendo organizadores de cineclubes, programadores de cineclubes, espectadores de otros cineclubes vecinos, por distintas razones nos empezó a interesar la crítica, porque veíamos que en la crítica había un espacio para extender de alguna manera la práctica cineclubista, que para nosotros era la posibilidad de juntarnos en un espacio a ver películas, y luego de esa proyección, básicamente quedarnos charlando, charlando, charlando y como dándole vueltas al asunto. Y, bueno, un poco naturalmente, sí, un poco naturalmente, extender la experiencia de las películas a través del diálogo se fue convirtiendo en intentar escribir, escribir sobre películas y pensar a través de la escritura, que es todo otro tema, es un tema que implica una serie de traducciones bastante difíciles en realidad, por lo menos para mí, que terminó dando como resultado dos revistas, que fueron la Cinéfilo en la ciudad de Córdoba, que era una revista que hacíamos nosotros, que surgió de un cineclub que se llama Cinéfilo también, que al principio lo que hacíamos era acompañar la programación del espacio con textos que publicamos como en una especie de fanzine hecho en un diario cooperativo que imprimían muy barato. Y en algún momento dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a incluir textos que no necesariamente sean parte, digamos, de la programación? Y terminó surgiendo una revista de cine. Y la otra revista era una revista de Buenos Aires que se llamaba Las Pistas, que era una página web, era digital. Y en algún momento de nuestra vida, bueno, nos juntamos, nos conocimos en festivales y terminamos fundiendo, digamos, los dos proyectos en este nuevo, que hasta el día de hoy surgió en 2017, más o menos. Y bueno, hemos sobrevivido hasta aquí. Esperamos sobrevivir un poco más. Pero bueno. Lo primero que quería decir es una especie de disculpa. Primero, antes que nada, agradecerles a todos los que están aquí. Y la verdad que me sorprende que haya tanta gente. Ojalá no los aburra demasiado. Yo un poco tengo que pedirles disculpas porque la manera en que terminé sintiéndome más cómodo para hacer esta charla, inevitablemente, es contarles un poco la historia de nuestra experiencia. A mí me gustaría que seamos varios acá porque yo no soy director de la revista ni nada. Somos como, tenemos, digamos, una organización muy horizontal en el sentido que somos pocos. Somos un grupo de 8 o 10 personas, 4 editores, que vivimos en 3 ciudades distintas. Entonces, desgraciadamente, nuestro vínculo es mayormente digital. Pero bueno, es una revista que verdaderamente es un poco el resultado, para bien y para mal, de un grupo de gente discutiendo y tratando de ponerse de acuerdo, muchas veces no lográndolo, y tratando de alguna manera de juntar los intereses de cada uno en una especie de espacio en donde vamos pensando y aprendiendo en el camino que hacemos la revista. Así que, bueno, dicho esto, haciendo este disculpo principal, voy a contar un poco la historia de nuestro proyecto. Bueno, yo, lo primero, la idea de esta charla, como no iba a tener compañeros con quienes charlar y no tener que ser yo el que va a hablar todo el tiempo, encontré un truquito que me parece que puede funcionar, que es, voy a estar acompañado de películas. Voy a pasar muchos fragmentos, vamos a ver cuánto tiempo nos da, pero yo lejé una serie de fragmentos de distintas películas que me permiten de alguna manera como charlar de algunos elementos que para mí son importantes a la hora de, de alguna manera, de resumir un poco la historia de la vida útil como proyecto, como grupo de gente de trabajo, como revista, y bueno, y ahora quizás en la última etapa como una especie de festival al que vamos a llegar al final y que me parece que quizás más directamente puede hacer eco de las temáticas del seminario. Antes de pasar al primer fragmento, bueno, un poco cuando estaba tratando de entender cómo implicaba un poco revisar la propia historia, lo cual es un poco difícil y en general volver al texto un poco pudoroso, uno cambia muy rápido, entonces se lee y no se reconoce, o se reconoce, pero ya no piensa de la misma manera, parece increíble, pero para nosotros, para los argentinos, el mundo, bueno, justamente ahora estamos con la sensación de que el mundo cambió muy fuertemente, eso también habla de que uno en general está como un poco cerrado sobre sí mismo, sobre la historia que te toca de cerca, entonces bueno, ayer volví a releer algunos textos que pensaba compartir hoy, que no sé si vamos a llegar, pero decía, che, esto pasó hace cinco años y me siento, como cómo podíamos ser tan ingenuos, cómo podíamos ser tan románticos, como no reconocerse en esa impronta es un poco llamativo, pero bueno, voy a tratar un poco de contar esa especie de cambio. Otra de las cosas que he retomado o releía para tratar de orientarme es este libro que está acá, que se llama Perseverancia, que es de un crítico francés que ya murió, se llamó Serge Danet, perdón por mi francés, bueno, no sé si probablemente muchos lo conozcan, yo no sé si este libro está editado acá en México o si se ha leído mucho, pero en Argentina es un libro que se editó, lo editó otra revista de cine muy importante para la historia de la crítica argentina que se llamó El Amante y por el año 99 hicieron una edición muy extraña de este libro, este es el último libro que hace Danet antes de morir, él murió muy joven, de Sida, en el año 92, si mal no recuerdo, y es un libro muy emocionante porque Serge Tuviana que es como una especie de entrevista larga y Serge Tuviana que era un amigo de Danet, crítico también de Calle de Cinema, como que me parece que él estaba viendo que Danet se estaba muriendo, se estaba preparando para irse, entonces le hace una gran entrevista muy profunda en donde Danet habla, es un libro sobre la vida principalmente y como Danet Danet fue un tipo que le dedico a la vida en el cine, obviamente habla todo el tiempo de películas y de lo que él piensa en el cine y de cómo estaba la cosa, cómo le veía él en esos años, pero bueno, por razones un poco accidentales es un texto que ha calado muy profundamente en la cultura cinefila argentina, es un libro que cuando yo empecé a estudiar cine mis padres intelectuales como un poco llegaba muy rápidamente en el momento que te decían esto es una biblia, esto te tiene que acompañar en tu vida y esas especies de mandatos después uno con el tiempo puede discutirlo, puede rechazarlo o no, pero en el caso mío y en el caso de mis compañeros un poco ese mandato se sostuvo, digamos, hay algo de que cada tanto uno vuelve a perseverancia y en perseverancia encuentra fragmentos en donde esos fragmentos de repente dicen cosas distintas de lo que decían la vez pasada que uno lo leía entonces bueno, volví a leer efectivamente por este fragmento del que Isabel mencionó Dana tiene una idea que fue muy extendida que él se describía él mismo como un pasador como un barquero el fragmento lo voy a leer ahora que dice en este libro al comienzo del libro él dice barquero permanecía en medio del vado esperando que desde alguna orilla alguien me llamara o me tendiera de mano y como eso no sucedía nunca comencé a alzar la voz y a pasar pequeños mensajes verbales y escritos para llevar noticias de una orilla a otra sin pertenecer a ninguna ni a la gente normal que consume películas por diversión ni a la de los excepcionales los que hacen los artistas que la experiencia acabará demostrando que también son muy normales es decir que no hay necesidad de idealizarlos tanto bueno es una idea que un poco a nosotros nos sirvió para definirnos digamos son esas pequeñas frases que son un poco abiertas que uno necesariamente las completa con algo de su biografía o pretende de alguna manera la literatura termina como termina termina dándole forma a la realidad de cada uno y a nosotros un poco esta idea de los pasadores nos hacía nos hacía sentido era bueno es un lugar en el que nos sentimos cómodos o queremos estar dentro del cine ¿qué significa esto de ser pasadores? bueno básicamente dedicar nuestro tiempo nuestra energía nuestro deseo nuestra voluntad a compartir cosas que nos compartieron con otras personas que quizás no conocían es una especie de acción muy simple que dicha cine abstracto parece muy pura y que tiene algo de pureza que creo que al día de hoy nosotros seguimos sintiendo que tiene sentido sostenerla digamos hay algo de lo que produce el hecho de compartir algo que te gusta mucho con otra persona que no lo conoce que cuando esa persona que lo conoce accede a ese placer bueno hay una especie de triunfo digamos mínimo es una especie de trabajo de hormigas muy probablemente anónimo pero que que bueno que es muy reconfortante para el día a día digamos y en el mejor de los casos produce la posibilidad de crear una comunidad que es un poco uno de los temas del seminario así que bueno un poco Danay me tiró una vez más volviendo a leer el libro esta punta para ayudarme a pensar esto que voy a tratar de contar bueno antes de salir pasemos el primer fragmento si puede ser que bueno no voy a decir nada del fragmento le pido disculpas también porque por ahí los subtítulos no van a estar bien la calidad de los videos no van a estar bien en algunos casos me permití editar un poco las películas pero era para que sea corto igual uno de los objetivos principales de esta charla que ese sí espero que se cumpla es que quienes quizás no conozcan alguna de las cosas que pase bueno si es tan curiosidad para ir a esas películas o sea vamos a tratar de ser pasadores en esta misma charla todo el día todo el día empezó a empezar todo el día lo que fue solo era un hombre de una película que fue ¡Suscríbete! ooo 野田さん どうでした 新入を連れてきました うん 未来のアクションスターです ささきと申します いい顔してるじゃねえか はい 俺 この映画館小さいからよく来ました そうか こんな風に映ってたんですね ああ まあ ここも いつ どうなるか 分かんないけど 俺がいなくなっても ここはアジトにして お前ら いい映画を撮ってくれよな はいはい Bueno, esa es una de las dos escenitas del comienzo de una película japonesa que se llama Why Don't You Play in Hell, que le dirige Sion Sono. Y bueno, un poco lo elegí, un poco por una anécdota en realidad, nosotros con estos dos revistas que no se conocían y que se empezaron a encontrar en festivales, que ha habido Las Pistas de Buenos Aires y Cinéfilo, que éramos nosotros de Córdoba, el festival de Mar del Plata de esos años fue muy importante para nosotros porque fue un festival que de repente adquirió una relevancia en Argentina porque empezó a traer muchas películas que estaban dando vueltas como en el panorama internacional y que nosotros sabíamos que existían porque leíamos, porque podíamos ver en internet y de repente empezaron a llegar como algunas líneas del cine contemporáneo que en ese momento nos generaban mucho entusiasmo. Una de ellas era como una especie de resurrección de un boom asiático que no era exactamente, digamos, el de los 80 que habían un poco descubierto y hecho conocer en Occidente Caído Cinema, con los viajes de Olivera Zahiaz, que era sobre todo House Yau Sien, Edward Young, Wong Kar Wai, etc. sino era como una serie de cineastas de género muy industriales, tipos que firmaban películas grandes que se estrenaban en Japón masivamente y que la sensación que teníamos nosotros era que agarraban los géneros cinematográficos populares y los elevaban a la potencia. Entonces eran todas películas muy, muy pasadas de tono, muy, muy intensas, barrocas, irónicas, como casi hasta vergonzosas en su tono, que de repente lo que nos daban en ese momento era una experiencia del cine en sala como espectadores que era brutal. Era completamente, era como ir al parque de diversiones, digamos. Cuando se estrena esta película en Mar del Plata en 2013, fuimos un poco todos por separado a verla, era una trasnoche como a las 12 de la noche y fue muy increíble porque para muchos salir de esa función era como que nos habían conectado a una trifásica durante dos horas y salíamos todos electrificados. Había algo de la energía que tenía la película puesta en estos personajes que es como una especie de cuento de hadas completamente oscuro la película, absolutamente romántico, imposible, porque básicamente estos fuckbombers que son un grupo de adolescentes que están completamente sacados y enamorados de una manera de pretender vivir en el cine como muy romántica. Bueno, no sé si la vieron en la película, se las re mil recomiendo, pero básicamente terminan filmando un duelo entre dos bandas de yacuzas a muerte y ellos meten adentro de ese momento un equipo de rodaje y que hacen una película. Y bueno, había algo como del espíritu de estos niños que quizá de manera un poco ingenua sentíamos contagiosos, como que había algo de, bueno, nosotros podemos ser, nosotros tenemos que adoptar la pasión, el deseo, el compromiso que tiene esta gente para con el cine en nuestra propia... algo de que se podía transmitir, digamos, a pesar de que era una película absolutamente fantasiosa. Y bueno, un poco para mí, Why Don't You Play In Hell, los fuckbombers estos son un poco el punto en donde, de alguna manera, se sella fuego el compromiso de este grupo de gente que terminamos dedicándonos a hacer crítica de cine y para hacer películas y también filmando, porque, digo, nosotros me parece que pertenecemos a una generación en donde, de alguna manera, los estamentos de los oficios y de la profesionalización están muy borrados, digamos, es muy común que, bueno, uno dirige algunas cosas, escribe otras, monta las películas de los amigos, hay una especie de multidisciplinariedad amateur, porque no es que somos, digo, algunos somos profesionales en algunas cosas, pero como esta idea de hacerlo uno mismo implica hacer un poco de todo y hacerlo siempre en conjunto, digamos, surgía una idea de comunidad, de comunidad pobre, de comunidad de... que un poco lo que sostiene la necesidad de estar juntos es, por un lado, el deseo compartido principalmente y, por otro lado, que a través de la unión, digamos, la idea de que la unión hace la fuerza, como podamos un poco inventarnos herramientas para salir de la pobreza material si estamos juntos de manera mucho más efectiva que si estamos solos. Bueno, la película, claramente, pasan 10 años y ellos siguen siendo, ya no son jóvenes, tienen barba, están viejos hace 10 años que siguen andando en roller y filmando con camaradas, somos camaritas de video, pero hay algo ahí de que claramente no funciona. Bueno, entonces, un poco después de los fact bombers, se selló a fuego el compromiso o el deseo de juntarnos como grupo y empezar, o sea, nosotros no teníamos que hacer una película, pero teníamos que hacer una revista. Empezamos con la vida útil, empezamos siendo una página web, en realidad, en donde escribíamos un poco de lo que hacen más o menos todas las páginas web, festivales, escribimos, tratamos de hacer dosis, entrevistas, etcétera, y a partir de cierto momento nos dimos cuenta que había algo de lo digital, había algo de la velocidad que implicaba el mundo de la web que no nos funcionaba tanto, que nosotros tendíamos a escribir más lentamente, a producir textos más extensos, entonces básicamente decidimos, bueno, pasarnos al papel y que la revista en papel implicó, bueno, un cambio absoluto de la manera de pensar, no solamente de la manera de pensar de hacer la revista, sino de la manera de pensar las películas. De repente tener la posibilidad de estar dos o tres meses en contacto con los materiales con los que uno pretende pensar y pretende escribir, cambia muy radicalmente la experiencia, digamos, de la escritura. También esto tiene que ver con que nosotros somos una generación que un poco desarrollamos nuestra cinefilia a la luz de Internet, a la luz de las posibilidades que brindo Internet, digamos, la posibilidad de repente, o la fantasía de repente desde tu casa en cualquier lugar del mundo que tengas una conexión decente de Internet y que no haya básicamente una censura muy grande para la piratería, uno podía como virtualmente acceder a toda la historia del cine y además no solo toda la historia del cine, sino la historia del cine completamente desorganizada. O sea, había algo de que los cánones más tradicionales de la lectura de la historia del cine, quiénes son los importantes y quiénes no y quiénes son los que están tapados por los importantes, de repente se abría. Era un territorio muy fértil que permitía que aparezcan especialistas, gente que de repente sabía mucho sobre temas muy específicos y que esos especialistas no necesariamente eran lugares en centros de poder, no eran ciudadanos de grandes capitales del mundo, no eran personas que pertenecían círculos de influencia muy rotulantes, rutilantes, digo, de repente no tenía que ser redacto de Caído Cinema o vivir en Nueva York para poder ser el especialista número uno del Gialo italiano, por ejemplo. Digo, porque acá está justo un amigo, Nico Carrasco, de Perú, que es, bueno, él es un cinéfilo de Perú que sabe más de Gialo que probablemente el 99% de los cinéfilos de Italia. Bueno, eso un poco pasó gracias a esta posibilidad que dio Internet. Cuento esto y por qué es realmente muy importante para la revista, porque la revista un poco, y ahora paso al siguiente video, una de las características que terminó teniendo la revista es que siempre tratamos de como encontrar, poner en el centro de la revista cosas, elementos y películas y cineastas y productores y momentos de la historia del cine que no fueran digamos de la línea grandes, canonizados. Como que un poco la revista siempre estuvo intentando bucear por los costados y cosas más chiquitas, experiencias del cine que fueran un poco más anónimas, pero que a nosotros de repente, gracias a Internet conocerla, nos permitían, nos resonaban un poco en la propia experiencia del cine que vivíamos nosotros, como cinéfilos, como críticos, como aspirantes a cineastas. Entonces, bueno, el primer número de la revista estuvo un poco nucleado en un dossier sobre una productora francesa que se fundó en el año 76 que se llamó Diagonal. Esa productora fue fundada por una productora que se llamó Cécile Clerval y por un director que quizás sea más conocido que es Paul Becquiali. Fue una productora que duró casi 20 años, creo, un poco menos en realidad. Produjo muchas películas de Becquiali, pero también produjo películas de otros cineastas que se acercaban con sus proyectos a conseguir un socio, digamos, un aliado para hacer estas películas. Y fue una productora que tuvo una particularidad muy interesante porque, de alguna manera, nació de asumir que había como una especie sector de la producción de películas que no tenía un lugar a donde conseguir dinero, un lugar a donde materializar sus deseos. Entonces, en general, fueron, se hicieron películas muy distintas entre sí, pero había un aire de familia en todas que tenía que ver no solamente con una manera de entender el cine, sino una manera de vincularse con la historia del cine, muy pegada al cine de género que todavía no estaba tan definido en los años 30 en Francia. Y sobre todo una especie de casi mandato que es que el cine es un arte del sentimiento. Entonces, todas las películas de diagonal de alguna manera extrañas son melodramas en algún punto. Melodramas que pueden ser policiales, melodramas que pueden ser películas porno, melodramas que pueden ser bresoñanos en algún caso. Pero bueno, son todas películas un poco corridas en su forma, en su manera de reinterpretar los géneros, pero al mismo tiempo terriblemente emocionantes. Y bueno, por una serie de casualidades y de gente y de textos, nosotros dimos con Diagonal. Diagonal era difícil de conseguirse, había películas, la mayoría de las películas estaban en muy mala calidad en ese momento, no había subtítulos. Entonces, bueno, nos embarcamos un poco en una tarea de tratar de poder acceder a esos materiales y escribir un dossier lo más exhaustivo posible para darle un poco de visibilidad dentro del panorama cinéfilo argentino en principio. Así que bueno, si podemos pasar el fragmento, sería el 2. el 2. ¿Vos no estías chez vos el otro día? ¿Vos no tenías pas vos promes? ¿Vos no te equivocas? ¿Jos no te equivocas? ¿Crees que no te equivocas? ¿Puedes estar ahí toda la noche? Sí, toda la noche, toda la noche. No me voy, tengo la casa. Y eso cambiará. ¿Vas, entré, no. No. Te suiví, a suizo. ¿Puedes estar ahí, tu le connais? Le diseñá un tren. D'ailleurs, c'est un fameux tombeur. ¿Cómo? Je m'appelle... Piofi, y a un páginé. ...et je chasse la saleté. Encore une fois, toutes mes félicitations, monsieur. Mais je l'aime, cette dame ! Vous comprenez pas ? Je l'aime, cette femme ! Personne ne me croit, moi, No, nadie me comprende. ¿Por qué, Dios mío? No, nadie me comprende. No, nadie me comprende. Y ella no le corresponde, entonces él monta un dispositivo en el que se instala vivir ahí en la puerta de la farmacia para tratar de presionarla y lograr que ella lo corresponda. Lo que me interesa, me gusta de este fragmento, voy a ser muy breve, pero son dos cosas. Por un lado, ese dispositivo que inventa Bequiali con la puesta en escena, la película se llama Corpse a Coer, es del 79. Y bueno, un poco este dispositivo que inventa Bequiali, que es ir convirtiendo en la calle su auto, el auto del personaje en una casa, ir redecorándolo, ir convirtiendo la funcionalidad del objeto en relación a la trama que está ocurriendo. Me parecía que es como una buena, de alguna manera es como una buena metáfora de lo que sucesivamente hace Bequiali con el cine en el que se basa para construirse. O sea, uno podría pensar que el auto como vehículo podría ser un poco el cine clásico, los géneros más tradicionales, y lo que hace con ese auto, como de bien en casa, como de bien en casa con jardín, todo inmerso en la vía pública, es un poco la manera en que Bequiali y las películas de Diagonal van reinventando esa tradición en la que de alguna manera se remontan. Lo otro que me parece muy increíble es que casi todas las películas de Diagonal tienen esta relación tan natural con la vida de la clase trabajadora. Entonces está toda esa escena en el mercado a la mañana cuando está abriendo y él va caminando por ahí y ve cómo la gente trabaja, cómo abre los puestos. Y realmente hay algo en las películas en donde uno, más allá de que por un lado hay estas fantasías barrocas, pobres, construidas por la ficción, en paralelo y dentro de ese mismo mundo podamos tener la posibilidad de ver el mundo. Como hay una cosa verdaderamente documental hay, que además no es que se ponen uno al lado del otro para producir un contraste, sino que realmente es algo que está integrado. Es como si para ellos muy naturalmente el cine fuera un espacio en donde estas formas conviven orgánicamente, conviven naturalmente. Bueno, no voy a llegar ni por casualidad a todo lo que tenía, así que vamos a ir adelantando un poco. Bueno, el siguiente, el número 3 y 4 de la revista nosotros decidimos hacer un dossier sobre la década, sobre la última década, la década que se acababa en 2019. Porque nos parecía interesante pensar como revista tratar de empezar a escribir en presente la historia del cine contemporáneo. Y eso era todo un desafío, digamos. O sea, la idea de tratar de pensar en el momento qué es lo que importa y qué es lo que no, qué es lo que no. Nos resulta relevante para describir nuestro presente y qué es lo que no. Nos parecía como una actividad que nos podía ayudar a pensar el cine, a pensar el mundo y a pensarnos a nosotros dentro de ese contexto. Para hacerla muy corto, ese dossier duró dos números, el número 3 y el número 4. Entre ellos pasó un tiempo largo y entre ellos pasó algo que fue un poco determinante, que fue la pandemia, básicamente. Entonces, para resumir, como que el primer número nosotros escribimos unas cartas, cartas entre los editores en donde tratamos de contarnos a nosotros mismos algunas de las impresiones que nos deja esa última década. Que al mismo tiempo de esa década era la totalidad de nuestra vida cinéfila consciente. Porque nosotros en ese momento teníamos 30 años, básicamente. Y había algo realmente romántico y esperanzado alrededor de la idea de cómo el internet y la piratería nos había permitido lanzarnos al cine y formar parte del cine. Como la sensación era, este es un mundo infinito donde podemos hacer prácticamente todas las cosas y donde vale la pena estar. Vino la pandemia e hicimos el cuarto número. Y claro, el cuarto número de repente, casi inconscientemente, es algo que yo no tenía tan claro ahora volviéndolo a leer, me parece más nítido. Pero, de alguna manera, la experiencia de la pandemia termina cristalizando la contracara oscura de eso que nosotros veíamos tan luminosamente. De repente, internet, que por un lado era esa posibilidad infinita de conocimiento, también era un sistema perverso de aislamiento de las personas y sobre todo de desconexión de la gente con la calle, con el mundo cotidiano, con el mundo real, con la materia, más estrictamente. Y yo creo, digo, esto quizás sea un poco, estoy generalizando para simplificar, pero me parece que a partir de ese punto, la revista vivió una especie de cambio, digamos, de giro. Que si tuviera que resumirlo un poco, esa primera etapa prepandémica, siempre vinculada a internet como una especie de cosa a pensar y a entender, una herramienta y al mismo tiempo un lugar. En realidad, teníamos una visión romántica y esperanzadora que después de la pandemia, al mostrar la contracara oscura, se volvió el problema a tratar de entender. ¿Y cuál era ese problema? Que ya excedía ampliamente la experiencia de la cinefilia, la experiencia del cine, sino que se trataba de la vida en realidad, o sea, de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en donde de repente, casi sin darnos cuenta, bueno, vivimos más adentro de internet, vivimos más adentro de las redes sociales, vivimos en ese mundo virtual que se ha constituido de a poco, casi imperceptiblemente, y que de repente es como una realidad paralela. Es como, no sé, probablemente no sé si les gustara mucho, pero como la fantasía de Ready Player One de la película de Spielberg. Bueno, y eso es todo un problema, porque de repente todas las cosas que de alguna manera hacían para nosotros del cine una cosa importante, que era básicamente la posibilidad de, a través de las películas, conectarnos con cosas del mundo que teníamos cerca y no veíamos, o cosas del mundo que nunca íbamos a tener a mano porque estaban demasiado lejos. Bueno, esta nueva dimensión de la realidad era casi contradictoria. Y a partir de ahí, digamos, si toda esta primera etapa de la realidad, yo la caracterizaría como la etapa del deseo, la etapa del placer, empezó a incorporar una nueva, digamos, dimensión, que a falta de una palabra más agradable, voy a decir la de la responsabilidad, una palabra problemática, pero que tuvo que ver con esto. Bueno, ¿cómo hacemos para salir de este mundo virtual, en donde todo parece cómodo y todo parece bueno? ¿Y cómo nos reconectamos con nuestra realidad cotidiana, nuestra realidad política concreta de nuestro país? Y aparece una pregunta que yo creo que todos los que nos dedicamos en este momento al cine independiente, en distintos ámbitos, en algún lado nos retumba, que es la idea de cuál es la utilidad de esto. O sea, esto que hacemos nosotros, estas películas que filmamos, estas revistas que escribimos, estos textos, ¿quién los lee? ¿Para qué sirven? Bueno, y bueno, un poco intuyo y creo que la respuesta la encontramos en la calle, digamos, en la vida real. ¿Y cuál fue la respuesta en esa calle y en esa vida real? Fundamentalmente dos cuestiones, que una me parece que es universal y una es más localizada y muy concreta a la coyuntura política y cultural de la Argentina. La primera es, ok, Internet nos da la posibilidad de ver muchas películas, de compartir mucho cine, pero al mismo tiempo nos encierra y nos aire. Bueno, tenemos que sacar Internet de Internet y ponerlo en la calle. Y ese movimiento, digamos, se convirtió en un festival de cine. O sea, el festival de cine, o sea, es un festival, pero más que nada es organizar un momento del año, una semana al año, en donde juntamos gente que le gusta mucho el cine, que le gusta el cine de distintas maneras, que tiene una historia particular distinta a la nuestra, a que elijan películas y las compartimos con el público de una ciudad que tiene una vida cinéfila muy fértil, que es la ciudad de Córdoba, donde vivo yo, y parte de la gente de la revista. Y así un poco nació la Semana de la Cinefilia, que, bueno, es, digamos, quizá la parte más importante, digamos, de esta charla, a lo mejor. Porque, bueno, nosotros, la Semana de la Cinefilia, para contarles un poco rápidamente, es un festival que empezó casi como un verano con dos de los chicos de la revista de Córdoba, no podíamos irnos de vacaciones, entonces dijimos, hagamos algo en el verano. Y empezamos a pensar, bueno, hagamos un festival, hagamos una Semana de Cine, una muestra, en donde, digamos, las estrellas, por decirlo, de alguna manera un poco tonta, no sean los directores de cine, sino sean los cinéfilos, los espectadores. Entonces, un poco la regla era, nunca la Semana de la Cinefilia va a venir un cine hasta presentar sus propias películas. Entonces, era un poco un juego, ¿no? O sea, no nos tomamos tan en serio. Entonces, bueno, armamos como grupitos de dos personas que pertenecían a distintas revistas de la Argentina, los invitamos a que eligieran programas dobles, y era una especie de competencia de programas dobles, que se hacía en una sala muy chiquita, en Córdoba hay un cine club municipal muy grande, muy lindo, que tiene una sala chiquita, secundaria, entonces nos alojamos ahí un poco clandestinamente. El Cineclub, se llama Cineclub Hugo del Carril, en homenaje al cineasta y actor argentino. Y bueno, en ese espacio hicimos esta actividad que duró cuatro días, pasamos ocho o diez películas, y éramos poquitos, éramos veinte o treinta personas contando a los espectadores, pero fue de repente una... O sea, un poco luego de pasado el evento, nos sorprendió mucho que la gente que ha habido como invitada estaba como excesivamente contenta con la experiencia, porque les parece... Como que habíamos hablado mucho de las películas, la programación obviamente era muy heterogénea, porque no eran películas contemporáneas, no había ningún tipo de recorte ni epocal, ni geográfico, ni de género, era básicamente elijan dos películas que les gusten mucho, que dialogan entre sí, y van a tener que defender esa elección, y vamos a discutir sobre eso entre todos. Y bueno, un poco porque salió bien, y porque la gente que fue nos dijo, che, tiene que salir haciéndolo, lo volvimos a hacer, lo volvimos a hacer, lo volvimos a hacer, y un poco fue creciendo, hoy por hoy, este año se hizo la quinta edición, sigue siendo en el Cine Club, hubo el carril, pero ahora es en la sala mayor, y dura una semana, o sea, en siete días, se pasan, nosotros, otra de las reglas, un poco del festival, es que no puede haber una actividad, en paralelo a la otra, solamente hay una sola cosa por ver, porque un poco la idea del festival, es que, potencialmente, alguien que quiere ir al festival, pueda ver todo el festival completo, y pueda charlar, y pensar la totalidad del festival, y también para nosotros, es importante que, los invitados a programar, o sea, los programadores del festival, todos los años cambian, o sea, nosotros programamos algunas películas, y programamos la gente que va a programar, o sea, hay algo de, o sea, es un poco incontrolable la programación, en el sentido que nosotros no decimos, esta película no, o esta película sí, confiamos en quienes, vienen a pasar películas, y los vínculos, y las conexiones, entre las películas, y entre las películas, y los espectadores, es algo que terminamos un poco, viendo, mientras el festival ocurre, lo cual tiene cierto riesgo, o es un poco, tiene cierto riesgo, no es tan riesgo, digo, ¿cuál es el riesgo? Que las películas sean malas, o sean feas, o que la gente no le guste, pero digo, lo que sí, nos hemos dado cuenta con el tiempo, que esta dinámica, garantiza una especie de vitalidad, hasta ahora, por lo menos, que es muy interesante, porque de repente, lo que nosotros, normalmente, todos los que vamos a festivales de cine, estamos acostumbrados, a que pase, en términos editoriales, en un festival de cine, que es como, bueno, hay una zona de cine contemporáneo, hay una zona de retrospectiva, que en el mejor de los casos, dialoga con el cine contemporáneo, y hay como una, como implícita relevancia, entre las elecciones, bueno, eso está todo un poco roto, y hay que repensar estas relaciones, entre las películas, y entre los motivos, por los cuales se programan las películas, dentro de la semana, me perdí un poco, pero bueno, un poco, digo, esta idea de que, digo, esta idea de que, los programadores, o sea, las estrellas son los cine, los que programan películas, que cambian todos los años, y que el festival no permite que, haya dos actividades en paralelo, para que potencialmente, todos podamos ver todo, y que además, los programadores, estén como espectadores, también, esa es un poco la idea, son como, herramientas que nosotros tratamos de, de, de poner en práctica, para que, durante el, la semana, se produzca una comunidad, una comunidad real, digamos, en el sentido de que sea, un grupo de gente, que está mucho tiempo en un espacio, compartiendo películas, y tratando de, viste, como pensar alrededor de esas películas, hay que decir otra cosa, digo, la condición de existencia, de este festival, es la precariedad, en el sentido de que, si nosotros tuviéramos que, que, gestionar, y pagar derechos, por todas las películas, digo, no sé si conviene que yo diga esto ahora, pero bueno, noblesa obliga, este, eh, o sea, si nosotros tuviéramos que, que pagar derechos, y, de todas las películas que pasamos, no se podría hacer el festival, y si no pudiéramos pasar, y si los programadores no pudieron elegir, literalmente, las películas que quieren, no sería lo mismo, digamos, entonces hay algo, hay algo de, de, de la precariedad, en que, el festival ocurre, que, de alguna manera, tiene que ver con, lo que, con lo que lo define, digamos, eh, la verdad que, para nosotros, ha sido una experiencia muy, como muy, sorprendentemente buena, en el sentido de que, digo, no solamente es muy divertido para nosotros, porque además nosotros vemos, nosotros no, o sea, yo no ve, no conozco la mayoría de las películas que se pasan por año, entonces, es un momento en donde, aprendo un montón, veo cosas nuevas, sino que además, me doy cuenta, de que la gente de la ciudad, o sea, el público de la ciudad de Córdoba, de repente, tiene un vínculo, eh, completamente vital, con, con el evento, digamos, un poco, yo no sé, probablemente todos, conocemos, hay como una especie de lugar común, sobre todo, en los Iñastas, quizá, eh, no, por ahí, generalizo y soy injusto, pero, como esta idea de, hay, hay ciertas cosas, cosas que hay que, bajarlas un poco, moderarlas un poco, para el, el público más llano, el público no especializado, un poco esto que decía Danay al principio, que él estaba entre dos mundos, eh, bueno, para mí la semana de la cinefile, es una, una comprobación empírica, de que ese prejuicio es falso, en realidad, o sea, ese público normal, más llano, que, que quizá le costaría, y como le costaría, rechazaría, propuestas que nosotros consideramos más radicales, más difíciles, en realidad, es un prejuicio nuestro, en la mayoría de los casos, y la gente que le gusta el cine, cuando digo le gusta el cine, me refiero a que le gusta el edificio, la sala, el espacio, ir al cine, como actividad para la vida de uno, está, es el público perfecto para este tipo de experimentos, o sea, como que un poco, la apuesta para nosotros es, nosotros queremos hacer un evento, que nos parezca atractivo a nosotros, para mantenernos un poco vivos el deseo, y ese compromiso, y ese compromiso, esa especie de coherencia, y honestidad, si es real, se va a trasladar a los espectadores, van a poder disfrutarlo igual que nosotros, y la experiencia y el experimento de la semana de la cinefila, un poco, ha dado cuenta de que hay algo real ahí, entonces, bueno, digo, es una experiencia corta, breve, experimental, justamente, digo, no sé cuánto tiempo más vamos a poder hacerlo, depende de la, de la buena predisposición de toda la gente que trabaja, que no cobra dinero, obviamente, de la buena predisposición de muchos cineastas, que sí, nos dan las películas para que las pasemos, y muchos cineastas que uno pensaría que a priori no, o sea, no sé, un año pasamos una película de, Fituzzi, y nosotros cometimos el gravísimo error de no escribirles para pedirle la película, y obviamente se enteró, entonces nos escribieron, y, pero fue muy loco, porque después de charlar y de que le explicamos un poco cómo era la cosa, el problema era que nosotros no teníamos DSP de la película, y vamos, y pasamos, de hecho, un DVD que no se veía como, o sea, hicimos un montón de cosas mal, y sin embargo, Fituzzi mismo nos terminó diciendo, bueno, no, yo digo, aunque todo esto me parece mal, prefiero que la pasen a la película, porque para mí es muy importante, realmente es importante, que la película se vea, entonces digo, como que finalmente se conjugan un montón de voluntades individuales, en un espacio que termina verdaderamente siendo como una especie de demostración que hay algo vital alrededor del cine, del cine como lugar, del cine como espacio donde uno va a encontrarse con gente, a ver películas, a aprender, a divertirse, etc. entonces, por un lado, esa es una de las responsabilidades, como trabajar para sostener estos espacios, o sea, volver a recuperar la calle de alguna manera, en Argentina ahora hay un gran problema político, que quizás lo conozcan, quizás no, pero el presidente que gano es un tipo que se hizo muy famoso en TikTok, por ejemplo, y bueno, y hay unas peleas muy grandes en relación al oficialismo y a la oposición, y el oficialismo tiene una gran cantidad de trolls, que escriben mucho en internet, y el otro día me contaban unos amigos que ellos hablan, ellos dicen, el peronismo, que es ahora la oposición, gana la calle, gana la calle offline, porque la gente sale, el peronismo tiene una tradición de manifestaciones muy importantes, y de ocupar la calle, y hacer paro, etc. y los libertarios que son los de Mirai dicen, pero nosotros ganamos la calle online, y es como, bueno, acá hay una manera muy como condensada de explicar esto, que nosotros empezamos a ver como problema post pandémico, digamos, de repente, vivimos en una comunidad en donde mucha gente cree que hay una calle online, y que hay una calle offline, y que esas dos calles son equivalentes realmente. Bueno, nosotros, creemos que lo que tenemos que hacer con el cine es vivir lo más en la calle offline que se puede, y hacer ciclos de cine, ocupar las salas con películas es una forma de hacerlo. La otra es un problema más concreto de la Argentina, que probablemente ya hayan escuchado una vez, que Argentina no tiene una cinemateca pública, no hay políticas de Estado para cuidar y difundir el patrimonio audiovisual argentino. O sea, entonces, básicamente, cada día que nos despertamos hay una película argentina menos que vamos a poder ver nunca. Y eso es un problema muy grande, es un problema muy grande en términos materiales, porque realmente estamos perdiendo películas muy importantes, y por otro lado es un problema educativo, porque salvo en Buenos Aires, en la capital, en ciertas casas de estudio, y gracias al esfuerzo de ciertas personas individuales que han dedicado su vida a cuidar las películas como se pueda, y difundir las películas como se pueda, el resto del país, en Córdoba, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de educación sobre el cine argentino. Entonces nos termina pasando, incluso gente cinéfila que le interesa el cine, que quiere, bla, mama medio inconscientemente este estúpido prejuicio de que el cine argentino es malo, por ejemplo. Y romper esa barrera, a nosotros nos llevó mucho tiempo incluso. Y la manera en que pudimos hacerlo fue dos básicamente. Por un lado, un montón de héroes anónimos, digitales que se han tomado el trabajo de piratear de la tele y como se podía, las películas argentinas y subirlas a YouTube, lo cual implica que nosotros vemos el cine argentino en una calidad espantosa, ahora les voy a mostrar. Y dos, el trabajo de gente no anónima, que tiene nombre propio, como Fernando Martín Peña, como Pablo Félix Didier, y el equipo de trabajo del Museo del Cine Pablo Ducroji-Kendel de la Ciudad de Buenos Aires, que hacen un trabajo realmente muy titánico, porque de alguna manera están ocupando individualmente el lugar que debería ocupar el Estado. Cuidando las películas y tratando de mostrarlas, y todos los días de su vida diciendo públicamente en todos lados que es importante que se constituya una cinemática y que el Estado sea a cargo de un problema que no puede hacerse cargo un particular. Porque por una razón simple, ese particular un día se muere y quién se hace cargo de todo el trabajo que hizo él previamente. Entonces, nosotros cuando nos llevó mucho tiempo, quizá demasiado tiempo, darnos cuenta que eso era un problema político que teníamos que tratar de colaborar desde la revista para cambiarlo. Y bueno, un poco las herramientas que tenemos para colaborar fue un poco escribir. Entonces, el último número de la revista, que es este que está acá, tiene un gran dosier sobre cine clásico argentino, que es una etapa del cine que está muy poco explorada, que está muy deteriorada, hay muchas películas perdidas, pero todavía quedan algunos rastros. Y nos parece importante, no solamente como revivir esas películas a través de la literatura ya escrita, porque hay literatura, nada más que no es muy conocida, sino tratar de volver a escribir de esas películas como si las viéramos hoy por primera vez, desde nuestro presente. Entonces, bueno, este dosier es un dosier muy largo, tiene más de 100 páginas y escribimos de muchas cosas, de muchas otras no. Pero bueno, un poco la idea también de poner esas películas, como revivirlas y traerlas al presente, no solamente para conocerlas, sino para que ellas nos hablen de nuestro propio tiempo. Por otro lado, hicimos con otras dos revistas de Argentina, Taipei y La Tierra Quema, hicimos una encuesta, que es una cosa un poco publicitaria, pero que nos parecía que podía ser efectiva, y invitamos a 600 personas de Argentina, que eran gente de todo tipo, desde Fito Páez hasta Paul, un cinéfilo de Córdoba, a que votaran a sus 10 películas favoritas de la historia del cine argentino. Y bueno, hicimos una tabulación muy grande, sacamos el top 100, que era un poco el gancho publicitario para que los medios no dieran bola, pero lo más interesante de esto es que de esa votación se armó una lista de 860 películas, y con eso hicimos una página web, en donde están todos computados los votos, la página web la pueden visitar, se llama encuestasineargentino.com, no sé. Entonces vos en esa, que es muy interactiva, entonces vos podés poner quién votó y ves la lista, podés poner la película más votada, ahí están todos los votos. Y lo que hicimos un poco como, así, haciéndonos lo distraído, era todas las películas que estaban disponibles en YouTube o en algún lugar pirata, poníamos un botoncito que era disponible en YouTube para que, bueno, la gente pudiera usar eso también como una especie de Netflix pirata, que muy rápidamente ha perdido buena parte de su utilidad porque un señor apellido Escalela, que es el dueño de Argentina Sono Film, que es el estudio de cine más importante de la Argentina, hace muy poquito, o sea, denunció por YouTube a tres o cuatro cuentas, que eran las cuentas que sostenían básicamente el 90% del cine argentino disponible en Internet, porque no quería que estuvieran películas producidas por Argentina Sono Film en YouTube, y bajaron las cuentas completas, entonces no solamente no se puede ver más nada de Argentina Sono Film, sino que no se puede ver más nada de todo lo otro de otras productoras que estaban disponibles ahí. Bueno, eso habla un poco de... habla mucho de varias cosas de manera muy sintética. Bueno, ya estoy repasado el tiempo, nada, espero, no sé si se puede sacar algún limpio, pero un poco esa es la experiencia nuestra, como tratando de actuar de pasadores en la Argentina, en Córdoba, y bueno, vengan a la Semana de la Cinefilia, si pueden, estaría buenísimo, les garantizo que es divertido, y bueno, ¿puedo pasar un fragmento más como para...? ¿Y cómo se financia? Igual ahorita vamos a abrir, si no, vamos a abrir un par de preguntas, pasamos el fragmento y ya... O hagamos preguntas y no pasamos el fragmento, o pasamos el final. Lo bueno es que somos un público que organiza cosas y que produce funciones y que conoce los problemas y cuando pasan con el tiempo y las sedes, entonces, como la mesa de exhibición situada que sigue después de Ramiro y la charla de Ramiro, le faltan sus minutitos después de este fragmento y las preguntas para que quede rica como nos gusta, y nos gusta privilegiar el tiempo también. Lo que vamos a hacer es que la última charla no la vamos a hacer aquí, ya estamos preparando en la terraza que, bueno, vamos a estar igual de felices, solo un poco más calientitos, pero está bien, calor humano. Entonces, vamos a terminar acá en lo que terminamos de montar la terraza, vamos a ver el fragmento, vamos a abrir preguntas y respuestas y cuando terminemos, nos vamos a quedar por aquí un poquitín en lo que está lista la terraza, pueden subir con una bebida refrescante, y acabando, vamos a tener ahí también una comida muy rica. Entonces, nada más vamos a tener que aguantar un poquito el hambre y que sepan que vamos a cambiar de espacio. Entonces, con esta mesa vamos a terminar en el foro y después nos subimos a la terraza y en el Inter nos quedamos aquí un poquito conversando, en lo que les avisamos cuando estemos listos arriba, porque fue de último momento, pero no queremos correnderlos, queremos que las conversaciones están buenas y queremos privilegiar la conversación. Entonces, ese es el aviso. Entonces, podemos pasar el fragmento, abrir las preguntas y respuestas, muchas gracias Ramiro porque va buenísimo, y después todos nos vamos a dejar la sala porque hay una función a las tres y show must go on. No, y la función no se va a postergar. Nos vamos a adaptar nosotros y nos subiremos. Entonces, eso es como el aviso general y muchas gracias también a los ponentes de la mesa de cine situado, que va a ser una mesa deliciosa y que parte de subirnos es para poder rendirnos al tiempo de lo que aquello requiera. Gracias. Gracias, Paula. ¿Prefieres primero el fragmento y luego conversamos? O sea, abrimos un par de preguntas o… Al revés. Ok, entonces, paso el micrófono a Lola que querías preguntar. ¿Cómo se financia? ¿Se sabe cómo se financia? Bueno, en realidad, o sea, no tenemos ni la revista ni el festival. O sea, no son instancias que pertenezcan a una institución. O sea, no hay una institución que financie. El festival sí se hace gracias a que el cine club municipal Hugo del Carrile existe. El cine club es municipal, pero en realidad existe y funciona gracias a que hay una asociación de amigos que lo administra, digamos, y que hace que se pueda, que tenga vida, lo programa, lo promociona, paga el sueldo de muchos de sus empleados. O sea, que sea municipal no significa que el cine club municipal existe gracias al municipio, eso no es así. O sea, el edificio sí y pagan los impuestos y pagan un par de empleados, pero la realidad es que si no estuviera la asociación de amigos sería un lugar casi muerto como la gran mayoría de los otros espacios culturales. O sea, es una asociación constituida. La asociación de amigos del cine club municipal, sí, pero la vida útil, no. Constituida en un grupo de WhatsApp, digamos. Y buscamos plata, sí hacemos esto de conseguir a esponsos, algunas veces nos fue bien, otras más, pero la última de este año fue muy duro porque bueno, estábamos como recién pasados, se hace en febrero, a fines de febrero o a principios de marzo. Entonces estábamos como muy sobre la, digamos, la calentura política de que asumía Milley y la realidad es que la bajada política en todos lados era recortar, entonces muy poco tiempo antes de que se pueda hacer el festival, de que ocurra el festival, todos los que en teoría nos daban algo, un hotelito por acá, un pasaje de bus por acá, nos dijeron que no, salvo Mubi que nos dio 400 dólares, gracias Mubi, este, y con, o sea, la única plata, cash que dañamos era esa y lo que sí pasó es que toda la gente dijo, bueno, ok, esto hay que hacerlo y la gente se pagó los pasajes, o sea, Peña se pagó el hotel, se pagó el pasaje, fue, llegó a las películas, dormían en nuestras casas, o sea, una cosa muy hippie, este, pero sorprendente porque, o sea, yo estaba con una, como realmente, hay un límite, digamos, vos estás, porque es divertido, le pasa muy bien, pero vos estás invitando gente que trabaje, o sea, gente que dedica su tiempo, que piensa, que va a quedar charlas, que se prepara, y no poder garantizarles mínimamente un transporte, un lugar donde quedarse y cierta comodidad es un problema, muy grave, pero bueno, este año que se nos fue de las manos, la verdad que como la comunidad organizada este, viste, fue increíble, digamos, y estuvo buenísima y pudimos, o sea, no solamente sostener lo que veníamos haciendo sino hasta crecer un poquito, crecer un poquito implica tener un par de proyecciones más en fílmico o conseguir un carrito de tacos para el patio del cine club, pero digo, son pequeños pasos, pero no, digamos, no, nosotros no tenemos una financiación, no contamos con un dinero fijo de ningún tipo y nadie cobra, obviamente, o sea, desgracia y obviamente. ¿Y la venta? Tampoco. ¿Cómo se distribuye? Nosotros hacemos una preventa antes de que salga cada número que solemos vender alrededor de un tercio de la tirada con esa plata hasta el número 4 nos alcanzaba para imprimir y el resto se distribuía con una distribuidora independiente argentina que es muy buena que se llama Platy Ríos que nos deja muy poco dinero pero nos garantiza estar muy presentes en librería de todo el país. A partir de este número, para este número tuvimos que sacar un préstamo del Fondo Nacional de las Artes que ya no da más préstamos para poder pagar los revistas. O sea, un préstamo que era muy cómodo prácticamente sin intereses, era como una especie de subsidio disfrazado por la inflación que hay en Argentina. Pero no, no tenemos y tenemos quizá algunos esponsores muy chiquis que dan muy poquita plata pero varias veces intentamos como mecenas o cosas pero no hemos tenido éxito. Es una realidad económica precaria. Hola Ramiro, muchas gracias por compartir. La verdad es que quedé muy apantallada y yo creo que esto que dices de pequeños pasos no tiene nada de pequeños porque así que es un entramado muy interesante el que se está haciendo. Y mi pregunta es por el lector como desde esta visión de grupo que ustedes tienen al interior del proyecto ¿qué lector y qué lectora y qué lectores ven ahí? Y cómo eso ha ido pues cambiando y modificándose a lo largo desde que ustedes empezaron a lo largo del tiempo y también cómo situar allá al crítico o sea porque a mí me parecería que esa voz se desdibuja es un espejo vacío o sea de pronto deben quedar como una persona ahí que no existe en aras de que el lector surja ¿no? Entonces bueno por ahí va mi pregunta. Bueno no sé o sea es bastante complicado probablemente la realidad digo una manera muy simple de definir cuál es el lector de la vida útil es en situaciones como esta como que uno puede ir a un lugar y charla como para hacer una charla presentar la revista para hacer una película encontrarte con gente que concretamente te dice che leí esto me gusta me interesó tal cosa bueno esa es el digo la versión más concreta de la respuesta ese es el lector o sea la gente con la que digo podés cruzarte y constatar que alguien que nos conoce que no sabe quién es bueno por alguna razón llega a la revista y la lee y le interesa o no le interesa en general los que no le interesan no te dicen nada pero digo la versión más concreta de esa respuesta es la de después hay otras cosas más que digo que todo como un poco más lugares comunes como que no nos lee nadie digamos o sea es muy poca la gente que accede a la revista digo uno hace esas lecturas de Google Analytics y qué se yo y es muy poca la gente realmente digamos nuestros grandes éxitos un texto súper exitoso capaz que entran mil personas es muy poquito pero pero creo que que sean pocos no significa que no sean valiosos y que no que digo no significa que no tenga sentido hacer hacer el trabajo porque digo no sé si es bueno o malo realmente no lo sé pero me parece que nosotros en algún punto tenemos una gran convicción de que escribir no es únicamente para quien va a leer para esa esa idea del público bueno recorta a tu público de 18 60 años o quiero que vaya más gente a ver cine cordobés si no me parece que tiene digo uno da por sentado que alguien si uno tiene realmente interés en lo que está haciendo o sea en investigación que está haciendo para escribir un texto es muy posible que haya gente que pueda estar interesado en eso que a uno le interesa hay una especie de principio de empatía quizá medio knife pero que a nosotros digo nos sirve como excusa para creer en eso es suficiente para seguir escribiendo y bueno y también la posibilidad de que que también tiene un poco que ver con estar en papel digo otra manera de estar en la calle offline es insistir en el en el en lo material es que paradójicamente o no tan paradójicamente yo tengo mucho más confianza en que este objeto va a perdurar en el tiempo mucho más que quizá los textos que están subidos en la web entonces digo a lo mejor hoy no hay muchos lectores o sea nadie vino acá y me dijo che leí tu texto de Leopoldo Toro Río me cambio la vida o es muy probable que no pase digamos pero pero digo a lo mejor alguien en 50 años encuentra esta revista en una biblioteca y le interesa el cine argentino y bueno y este objeto es un objeto más disponible para que esa gente pueda como revincularse con cierta parte de la historia del cine y eso también es importante digamos o sea es muy importante de hecho o sea cuando uno vive mucho en los festivales de cine y trabaja del cine contemporáneo que se yo como queda esa sensación de que las películas duran un año y medio como mucho como la idea de que la vida de las películas es su estreno su presentación y después hay que pasar a otra cosa entonces hay que esperar la película que viene del director y un poco nos digo un poco esa dinámica nos aleja de como la profundidad que tiene la historia del cine o sea hay tanto para descubrir hoy que que viene del pasado que no deberíamos estar tan preocupados por el cine contemporáneo la verdad hay un crítico cineasta muy querido por nosotros que se llama Pierre León francés que en una entrevista que le hizo Fernando Ganso hace muchos años en una entrevista española que se llamaba Lumière una entrevista increíble como tipo para mí la tienen que leer todo son como tres partes y él en un momento decía yo propondría realmente que se dejen de estrenar películas por diez años y veamos qué pasa con el cine y veamos qué pasa con el cine imagínate que un día juega al cine y de repente estrenan no sé Río Grande de John Ford y no importa que sea 1950 porque no hay más estreno o sea la idea del estreno bueno hay que reinventarle de otra manera bueno no sé gracias Ramiro no sé si alguien más ¿podemos para tomar otra? ¿alguien quiere? ¿no? bueno yo no me he decidido ¿te oyes? no te quería agradecer creo que no sabía muy bien por dónde iba a ir pero ha rebasado no es que tenga que rebasar nada no tenía una expectativa o sí me parecía muy importante poder convocar al pensamiento del cine desde el cine y a veces siento que hemos estado discutiendo como esa sectorización de nuestra labor de nuestro quehacer y a veces yo como exhibidora o programadora siento que tomo tantas responsabilidades usando esa palabra compleja que decías hace un momento en lo que implica organizar y resolver que a veces necesito mucho volver al cine y sentir esa pasión y esa necesidad y esa energía y esa fuerza que me da entonces eso era lo primero que pensé y que por qué me parecía súper importante que nos pudieran contagiar y pasar esta energía de lo que es la vida útil pero estoy muy rebasada porque has hablado de tantas cosas que me parecen muy importantes o sea eso de la calle online y la calle offline has hablado de el hacer uso de la tecnología a nuestro servicio o sea es decir una vez que tengo el internet y está ahí me sirve para ciertas cosas pero ustedes están pensando el cine desde las películas pero también en los modos de hacerse y apropiarse de ello y atraviesa lo que nos has dicho desde las traducciones la piratería el consumo el pensar a los públicos a quien se la pasas porque entonces estoy muy muy agradecida y estimulada porque sí creo que son parte de las preguntas que nos interesa hacernos y que sí eso para mí de lo tecnológico en este momento también de transición digital tan importante en la que estamos pensando también en la memoria en el pasado del cine en nuestro presente y por lo tanto tratar de imaginar un futuro la conversación que vamos a tener ahora justo va a tratar de explorar temas de lo situado y del contexto político histórico desde nuestras localidades y lo que nos has compartido ahora tiene muchísimo de eso entonces pues muchas gracias no iba a preguntar algo pero quería como sí decir que me parece fundamental la reflexión sobre el uso de la técnica que hacemos sobre la apropiación técnica y lo importante y necesario que es pensar en los modos de resolver nuestros problemas creo que ahí hay una claridad de decir bueno esta es la pregunta este es el problema como lo atacamos y esa resolución me parece muy valiosa y cada proyecto tiene su propio problema a enfrentar gracias gracias bueno una cosita más y ya terminamos porque este es importante en la puerta estamos vendiendo la revista y el libro no hablé nada del libro pero nosotros editamos un libro muy 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 bueno que lo escribe Pablo Marín que es cine experimental de quien se va a pasar su última película en el festival ahora no sé qué día es un libro sobre la historia del cine experimental argentino y sobre todo es un libro que por ejemplo yo no vengo del cine experimental soy como un bruto del cine experimental y leer este libro te da herramientas para entrar en ese mundo más allá del cine argentino y para mí es como muy está mal que diga yo porque lo editamos nosotros pero para mí es muy bueno y bueno es la primera vez que llegamos a México con los libros y la revista así que si si pueden y quieren y pueden comprarlo a nosotros nos sirve mucho porque la plata nos ayuda para seguir editando gracias 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 aplausos 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 Gracias.